¡Hola mis hermanos de Sin Límite de Luchas 2.0! Estamos aquí con el PIB, estamos con Heath Hopman, que está a unas horas de representar al equipo de Latinoamérica en la World Cup aquí de AAA. Hermano, ¿cómo te sientes? En la primera ronda les toca ir contra el Dream Team, contra el equipo mexicano. ¿Cómo se siente esa presión de ya estar a poco tiempo de esa lucha? Sí, pero no hay presión. La verdad que a mí me gusta la lucha libre. Es, como digo siempre, subir a un ring, hacer lo que mejor uno sabe hacer en la vida, que es luchar. No hay presiones, estoy acostumbrado a los grandes eventos. Es un mundial y quieras o no, ahí les llamo ventaja a los mexicanos. Los mundiales para nosotros son cosas fáciles. Mirá, acá tengo la tercera. Entonces, esta va a ser la primera tal vez de Argentina y de toda Latinoamérica en el mundial. Me encanta que sea el Dream Team, me encanta porque qué mejor que el AAA confíe en el trabajo de uno para enfrentar al megacampeón, para enfrentar a la cara máxima de AAA como es Saiko, a enfrentar a una leyenda que ganó todo en WWE como el patrón Alberto. Entonces, quiere decir que uno hizo las cosas bien como para enfrentar a ese tipo de gente. Y bueno, en el mundial todo puede pasar. Nosotros salimos campeón y perdimos en el primer partido con Arabia Saudita. Así que quién sabe si este Dream Team no pierde con Latinoamérica en el primero y se van para casa. Oye, además es un equipo, como lo mencionas, el Dream Team tiene muy buenos elementos, pero qué podemos decir del equipo de Latinoamérica. Vas muy bien acompañado por Zumbi y por Carlito. Sí, Carlito es una leyenda que realmente tiene mucha experiencia. Nos apoyamos mucho en él, en el tema de físico, porque es el más imponente. Y otra vez, con el tema de mundiales, Brasil, 5 Copas al Mundo, nosotros tres. Juega, aunque sean dos deportes distintos, juega eso. Sabemos lo que es salir campeón del mundo, sabemos lo que es festejar. Vamos a ver cómo nos va, esperemos que nos vaya bien. Y también yo veo que hay muchas rivalidades. Entonces, yo no sé si Sam Adonis se pueda meter por ahí, si Penta puede aparecer y hacer algo. Entonces, también hay gente, voy a ver en el hotel si lo veo a Sam por ahí y me echan la mano un poquito. No sé qué puede pasar. Hay muchas rivalidades de cara a Triple Manía. Entonces, la moneda está en el aire, como dicen en México. Tengo mucha confianza, vengo a ganar el mundial. No vengo a decir, ay, qué bueno, Triple A me tuvo en cuenta. No, no, vengo a demostrar que puedo estar acá y me quiero llevar esa copa. Y si me la llevo, ya saben, en el Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, el lunes, ahí nos vemos todos. Ya lo escucharon, estuvimos aquí con el representante de América Latina, Hip Hop Man para Sin Límite de Luchas 2.0.